Carlos Calleja, precandidato para la presidencia por el partido Arenal, realizó su lanzamiento de campaña interna en Atiquizaya, departamento de Huachapán, en el occidente de El Salvador, con apoyo de cientos de simpatizantes. A partir de hoy arrancamos una gira nacional en el departamento de Huachapán, mañana seguimos en Santa Ana y todos los fines de semana vamos a estar haciendo eventos espectaculares. Son miles y miles de salvadoreños con los cuales hemos estado y realmente nos sentimos sumamente entusiasmados. Una visión de país que busca unificar a un país, unificar El Salvador, donde logramos apartar diferencias para construir una nueva era de acuerdos aquí, acuerdos en temas como educación, seguridad y salud, y donde nos permite salir adelante juntos ante los enormes desafíos que estamos enfrentando. Obviamente también queremos construir un gobierno de la mejor gente posible, gente capaz, gente honrada, gente honesta. Esto respondió Carlos Calleja sobre la petición que le hiciera Javier Simández que lo acompañara como vicepresidente. Sí, bueno, nosotros realmente estamos enfocados en nuestro trabajo, no estamos pensando en lo que otras personas ahorita pudieran estar diciendo. Sentimos un apoyo increíble, hemos recorrido este país trabajando para la última elección, el 4 de marzo, pero a la vez en este arranque de los últimos tres días y en estos eventos hay miles y miles de salvadoreños dándonos su apoyo. Eso nos da, digamos, una enorme motivación para seguir luchando. Nos sentimos sumamente optimistas, seguros de que el 22 de abril vamos a poder estar celebrando con todos los areneros un gran triunfo. Y por eso estamos agradecidos y comprometidos a trabajar cada día más. Por otra parte, esto respondió sobre lo que dijo el presidente de la República por los cambios que hay que hacer en el gobierno, luego de los resultados de las pasadas elecciones. Mire, yo creo que definitivamente es momento de reflexionar para este gobierno y entender que en los últimos años no es que andamos en el rumbo equivocado, ha faltado un rumbo total para este país. Y tenemos que trabajar en construir una nueva visión del país con un enfoque realmente en generar oportunidades de calidad, buenos empleos como una palanca primero de reactivación, pero eso no se hace sin enfocarnos en tomar un salto en la calidad de la educación de nuestro país, como también en temas de salud y seguridad que son tan claves. Pero es importante que todos los salvadoreños veamos esta elección como una oportunidad para reflexionar y construir unidos una nueva visión del país. Informo para la prensagrafica.com, Samuel Doño.